Bien, perfecto, lo que vamos a hacer ahora es instalar lo que es el FluidSync, el simulador que vamos a utilizar. Entonces primeramente nos vamos a dedicar a descargarlos. Les he mandado este enlace ya al grupo para que ustedes puedan descargarlo. ¿Qué es lo que van a hacer? Simplemente vamos a hacer un clic, el cual nos va a aperturar a un enlace para poder hacer la descarga. Presionado entonces, como indicaba, nos va a derivar a una ventana como esta. En esta ventana vamos a poder descargar. Acá nos va a aparecer lo que es FluidSync, lo que es el instalador. Simplemente voy a presionar en el botón descargar, presiono, esperamos unos instantes en el cual se va a dedicar ya a, bueno, acá está iniciando y va a proceder con lo que es la descarga primeramente del instalador. Como ustedes logran ver, está empezando a descargar y va a llegar un momento en el cual nos va a pedir dónde descargar. Tal vez sus computadoras no están configuradas para eso, pero obviamente va a descargarse en la carpeta descargas. Entonces fíjense, ha completado lo que es la descarga y me va a generar la ventana. Acá está. Yo lo voy a descargar a escritorio. En el escritorio lo voy a descargar, guardar. Espero que descargue. Completado esta operación, vamos a abrir lo que, o vamos a descomprimir porque está en un archivo WinRAR. ¿Sí? Entonces podemos ir minimizando. Sigue. Ahora sí, recién, ¿no? Porque ya ha desaparecido el círculo de acá. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos acá. Fíjense. Ha descargado. Vamos a descomprimir. Para descomprimir, ¿qué es lo que hacemos? Doble clic en este WinRAR. Doble clic y simplemente acá le vamos a presionar el botón que dice extraer en. Presiono extraer en y aceptar. No urgen nada de acá, lo va a descomprimir en el mismo lugar. Aceptar y listo. Cerramos lo que es el WinRAR y aquí está. Fíjense, se ha generado una carpeta. Tenemos entonces en orden el WinRAR que hemos descargado y la carpeta que se ha generado. Vamos a proceder entonces abriendo la carpeta del FluidSync. Doble clic. Al abrir la carpeta del FluidSync va a aparecer otra carpetita. ¿Sí? Que sería esta de acá. También doble clic. Nuevamente doble clic y llegamos a lo que son los instaladores. O perdón, los archivos de instalación y lo que es el parche para el idioma. Es sencilla la instalación. Tenemos acá por ejemplo el manual que lo van a poder ver ustedes. El instalador. Tenemos lo que es el parche para el idioma inglés y el parche para el idioma español. Vamos a proceder con la instalación. En Festo FluidSync Full Version. Doble clic. Nos va a generar el permiso, sea para Windows 7 o Windows 10. Soporta tranquilamente Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10. Le damos sí. O sea, le hemos otorgado con eso el permiso. ¿Verdad? Acá. ¿Desea instalar Festo FluidSync? Sí. Acá, next. Acá no ordenada, simplemente next. Aquí se está instalando en la carpeta archivos de programa, 86. Next. Next. Crear archivo en escritorio. Sí. Next. Y install. Esperamos que se proceda a la instalación. Terminada la instalación, automáticamente, acá, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Finish. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El programa se va a ejecutar. Si ustedes se fijan, acá ya está ejecutado el programa, pero está con idioma alemán. ¿Sí? Fíjense, el idioma está alemán. Vamos a cerrar el archivo, la aplicación. Cerramos y nuevamente nos vamos a la carpetita que la tenemos abierta acá. Y acá tenemos español, inglés. Vamos a hacer doble clic en idioma español. Doble clic. Nuevamente le damos el permiso. Sí. Y acá esto no urguen, porque va a generar donde se ha instalado el FluidSim. No urguen, directamente install. Esperamos y ahí está. Fíjense, se ha generado, se ha ejecutado el programa ya en castellano, en español. Y aquí tenemos ya las simbologías. Voy a abrir un poquito esto y acá ya tenemos las simbologías que hemos estado aprendiendo. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy simplemente es instalar el programa del FluidSim. En el caso de este video, para aclarar un poco, lo que he mandado es un instalador, una descarga que está en una aplicación o en una página denominado Mega. El cual ustedes sin necesidad de estar con inicio de sesión, lo pueden descargar tranquilamente. Ese enlace lo he trabajado, o este video lo he trabajado respecto a lo que ya es con computadora. Acá con el WhatsApp web he podido ejecutarlo. En el caso de que no dispongan con internet en sus computadoras, pueden descargar lo que es el archivo en su celular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!